Si perdemos los arrecifes de coral es como si perdiéramos los bosques en tierra y quedaran pastizales, por ejemplo. Cuando hablamos de perder los arrecifes coralinos en sí, es como siguiendo con la comparación que hacemos con los bosques, sería como que veamos un bosque y lo comparemos con que deforestemos este bosque y pongamos pasto o una actividad de este tipo. Entonces, llegamos a estos sitios y también vamos a encontrar fauna asociada, pero no se compara la diversidad de un sitio con otro, porque simplemente estamos dejando muy pocos recursos para que todas estas especies lleguen a vivir. Entonces, perder los arrecifes coralinos realmente es deforestar el mar. Yo soy estudiante de una maestría en gestión integrada de áreas costeras tropicales. Saqué mi bachillerato en turismo ecológico en la UCR en Punta Arenas, entonces es acá donde me encuentro primero con el mar. Y actualmente trabajo mi tesis de maestría en restauración de arrecifes coralinos. Tuvimos la oportunidad de ir a Bahía Culebra, en el Pacífico Norte, y ahí nos encontramos con un panorama bastante, bastante complejo. En realidad, lo que logramos ver es que en varios sitios que estábamos era como llegar a un cementerio de corales. Entonces, realmente fue bastante el impacto, ¿verdad? Porque, no sé, creo que uno no espera eso. Y de un pronto a otro, nada más llegar y ver y empezar a ver como esqueletos y todo, en realidad sí. La percepción del sitio es bastante difícil para uno. Los corales naturalmente se podrían regenerar. O sea, ellos sí tienen esta capacidad, son clones de sí mismos, se calcifican y crean estas estructuras grandes que estamos acostumbrados a ver. El problema es que hay tanta presión actualmente, si no es que el agua se calentó por acá, es que estamos deforestando demasiado las costas y esto hace que caiga todo el sedimento, llegue a través de los ríos al mar y que eso está afectando muchísimo a los corales. Son malas prácticas del turismo, que por acá llegó un señor, tiró su ancla y quebró una colonia de coral. Y que si vemos todo desde un plano más grande, ¿verdad? El coral le va a costar muchísimo por sí solo, recuperarse, si tenemos esto, este, esto y esto, ¿verdad? En sí, la restauración, en pocas palabras, lo que busca es acelerar el crecimiento de los corales. Tenemos viveros bajo el agua, en donde lo que hacemos es buscar colonias de coral saludables, tomamos muestras pequeñas para evitar dañar a la colonia donadora, ¿verdad? De coral, y los microfragmentamos con diferentes técnicas y los llevamos al vivero. Como parte de los principios de la restauración está eso, de que tenga un impacto, ¿verdad? Realmente hacer un trabajo en el arrecife, si no tiene un impacto social, es como, bueno, yo son los usuarios, son las personas de las cuales depende que esto funcione o no. Ser parte de algo, por lo menos una pequeña acción, no vamos a salvar el mundo con esto. Pero al menos es algo que nos proponemos, podemos hacer y causa y hace. Somos ahora humanos y corales. No nos podemos quedar solamente diciendo, sí, somos un problema, somos un problema. Ahora somos una solución. Suscríbete aquí y puedes ver más videos acá. Suscríbete aquí. Suscríbete. 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 ¡Gracias!